¿Qué opinión te merece la inauguración de este NAIPI, este CAIPI? Mira, yo vuelvo y te repito, yo creo que la obra más importante que han hecho los gobiernos dominicanos ha sido la inversión en los CAIPI. Yo creo que esto le agrega calidad de vida, calidad de tiempo a los padres y a las madres que tienen hijos, que lo dejan aquí, porque primero se quitan el tener que pagar a una niñera en su casa, aquí se le da toda la alimentación pertinente y cuando pensamos en eso, estamos hablando que el Estado Dominicano le está ahorrando un mínimo de 20, 25 mil pesos a cada padre mensual y más el cuidado que se le da aquí, porque aquí se le da un cuidado especial a los niños que están aquí. ¿Hacen más falta centros de este tipo, de la primera infancia? Bueno, yo quisiera que se hiciera uno por barrio, oye, yo quisiera que se hiciera uno por barrio, porque esto de verdad, ustedes que han visto, que están de cerca y han visto este tipo de construcción, es impresionante. O sea, aula de cero a un año, de un año a dos años, hasta los cinco años, es impresionante el tipo de comida que se le da, la atención que se le da, yo estoy más que sorprendido. Así es, en el renglón de la política, Francisco Villegas tiene aspiraciones a ser senador por la provincia de la Alta Gracia. Nos gustaría conocer si están trabajando los numeritos también del candidato. Mira, nosotros siempre hemos dicho que todo político quiere crecer. Ciertamente estamos optando por la candidatura a la senadoría por la provincia de la Alta Gracia, por el Partido Revolucionario Moderno. Todos tenemos intenciones, todos tenemos aspiraciones. Ahora, al final, es una decisión del presidente Luis Abinader, y vamos a esperar que sea el presidente Luis Abinader que decida si el candidato a senador será del PRM o no. Sí. ¿Ah, pues es posible entonces una alianza con otros candidatos a otro partido? Bueno, es que nosotros no es un partido político, y nosotros lo que queremos primeramente es que Luis Abinader sea presidente cuatro años más, y todos los acuerdos que hay que hacer, todos los acuerdos que tengamos que hacer, para que Luis continúe más allá del 2024, pues lo vamos a hacer. Sí. Entonces, el presidente que tiene la decisión. Uno de los que más haló la carreta para que Cholitín tenga en el PRM fue Francisco Villegas, ¿verdad? Cholitín es mi amigo y mi hermano, o sea, Cholitín es mi amigo y mi hermano, en una decisión propia de él, él fue el que quiso venir al Partido Revolucionario Moderno, así lo expresó en la juramentación que se le hizo, donde él dijo que él venía a apoyar a Luis Abinader por el apoyo que le da Luis Abinader a la municipalidad. Y hay que entender que Luis Abinader es el único presidente que ha apoyado los municipios, que ha apoyado las alcaldías, es el único presidente. Sin embargo, antes de llegar al club, él estaba reunido con usted en su oficina. Bueno, es que Cholitín es mi amigo y Cholitín siempre se toma un café conmigo, eso siempre lo ha hecho, porque tenemos un vínculo de amistad muy bueno y qué bueno tenerlo aquí, en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo lo ve la llegada de Cholitín en el partido? Bueno, es que todo, oye, es una pregunta que está, además, todo el que venga de afuera y ingrese, suma, hasta que sea, aunque sea uno, ingrese, o todo el que ingrese. ¿Quién le está preguntando si el alcalde tiene mucha gente a lo que le está preguntando? Pero, de forma llana, de forma llana. Pero una pregunta, ¿y no es el alcalde de Igüey? Sí, es el alcalde. ¿El alcalde de Igüey tiene voto? O sea, eso es una pregunta que te dé mayor a lo que el Cholitín suma, suma, suma. En lo personal, en lo personal, Francisco Villar, gruñosamente fito, ¿se siente contento con que Cholitín está en el PRM? Es que todos los PRMistas nos sentimos contentos, todos. O sea, yo sé, mira, Julio, eso pasa en las mejores familias, siempre habrán unos que otros con un poco de resistencia, porque entienden que el que llega a un partido viene a desplazar. Y no es así, Cholitín viene a este partido a sumar, y nosotros le dimos la bienvenida y le damos la bienvenida, no solamente a él, a todos aquellos dirigentes que eran de otro partido que vienen a integrarse al Partido Revolucionario Moderno. ¿Hay dirigentes importantes del PRM que están haciendo bambitas por la llegada de Cholitín? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuáles son esos? Dígame nombre, ¿cuáles son esos? Lo que no jodieron en la actividad. No, 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 ellos fueron, ellos fueron. Santo Amado no está contento, porque aquí no hay miedo. Mi Lenín tampoco está contento. Santo Amado se excusó porque tenía una actividad, Lenín fue a la actividad, Lenín estuvo a la actividad. Pero han puesto piquitos. Bueno, es que eso, bueno, no lo he visto, ellos no me lo han dicho. Yo lo que veo a Santo Amado y veo a Lenín trabajando también por aspirar a la alcaldía del municipio de Huey, que lo felicito y lo veo muy bien, porque es una competencia que tiene que ser entre hermanos. Y el que gane será el candidato. Esto ya es muy entre hermanos. Gracias, y en el caso de Villegas, ¿va a seguir trabajando para ser senador, para ser diputado, para llegar? Vienen sorpresas, Kendi, muchas sorpresas. Vienen sorpresas, hermanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Kendi. Gracias. 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 Gracias.